Hola amigos y sean muy bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la diferencia entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. Haremos unas comparaciones y daremos algunos datos para que veas cuál es la que más te conviene a ti. Que en realidad es difícil decir cuál es la mejor porque cada caso y cada persona es diferente y sus gastos y sus actividades financieras también son diferentes. Fíjense que en mi caso yo duré mucho tiempo para querer decidir qué tarjeta de crédito utilizar. De hecho siempre utilizaba una tarjeta de débito. Pero no era por temor sino más bien por no tener este tipo de información. Y es por eso que quiero hacer este tipo de videos porque tal vez algunos de ustedes tienen la capacidad de utilizar una tarjeta de crédito pero no lo hace porque no tiene información. No busque que con estos videos todos utilicen tarjetas de crédito sino más bien que se informen. Porque a mí me hubiera gustado saber todo este tipo de datos cuando yo utilicé durante muchos años una tarjeta de débito nada más. Pero antes recuerda que si te están gustando este tipo de videos ayúdame a darle like para que pueda YouTube promoverlo por toda la plataforma y sobre todo suscríbete si no lo has hecho y también compártelo con personas que crees que les pueda servir. Comencemos por la tarjeta de débito. La tarjeta de débito es una tarjeta que por lo regular te entrega cualquier banco o los bancos que tienes. Y en sí es para facilitar las transacciones que realizamos al día a día. Esta tarjeta está limitada a utilizar simplemente el balance que tienes en tu banco. O sea solo puedes gastar la cantidad que tienes en el banco. Algunas ocasiones te van a dejar pasar o sobre girar lo que tienes en el banco. Pero tendrás que cubrirlo el mismo día si no tendrás que pagar un fee de 34 dólares. En sí no hay un riesgo grande a caer en deuda aunque 34 dólares es bastante. Porque si haces dos o tres transacciones pues estamos hablando de una cantidad grande de dinero. Pero en realidad no hay un gran riesgo a caer en deuda. Y también es más práctico que traer dinero en efectivo. Esa tarjeta cuenta con un número PIN o un número de identificación personal. Para que cuando haces alguna transacción solo tú que tienes el código la puedes realizar. Entonces si se te llega a perder aparentemente otra persona no la puede utilizar si no tiene tu PIN. Pero existen muchos lugares que no te exigen el PIN para poder utilizar la tarjeta. Aunque sea una tarjeta de débito. En sí es mejor una tarjeta de débito en el caso de que se te pierda. Porque si se te pierde dinero en efectivo es muy rara la ocasión en que te lo regrese. Más sin embargo si te pierde la tarjeta de débito simplemente haces una llamada y haces notar que todas las transacciones que se han realizado tú no las has hecho. Ahora esto no quiere decir por ejemplo que si te perdió la tarjeta estás protegido 100%. Pues la persona que si llegó a utilizar la tarjeta se hace una serie de investigación antes de regresarte tu dinero. Y si en alguna ocasión te regresa el dinero el banco que se utilizó todavía te dice vamos a hacer una investigación. Y al final se va a determinar si las transacciones las realizaste tú o las realizó alguna otra persona. Entonces en sí tu dinero aún sigue en riesgo. Y además en sí tu dinero en sí no lo puedes utilizar mientras está la investigación. En muchos casos en algunos casos si te dejan utilizarlo pero al fin y al cabo tu dinero es el que está en riesgo. Algunos bancos ofrecen algún incentivo por utilizar las tarjetas de débito. Te pueden decir pues no sé te doy 50 centavos cuando compras acá un dólar cuando compras allá. Pero nada en sí grande. Creo que estas tarjetas son muy buenas para hacer transacciones y más que andar cargando efectivo. Porque es peligroso tanto que se te pierda como no sé traerlo contigo. Y también la mayor ventaja es que si es una persona que no se ha utilizado una tarjeta de crédito. Una tarjeta de débito es muy buena pues así no caes en deuda. En mi opinión es mejor utilizar la tarjeta de débito que el efectivo. Aunque también hay lugares donde no aceptan tarjeta de débito solo efectivo. Y hay lugares también donde si utilizas algún tipo de tarjeta ya sea tarjeta de débito o de crédito. Te harán un cargo de 50 centavos hasta 75 centavos por utilizarla. Por eso siempre es bueno traer algo de efectivo aunque siempre utilicemos la mayor parte. Es muy diferente que traigas tu tarjeta con 20 o 30 dólares de dinero en efectivo a que la traigas con 100 o 200 si se te pierda. En cambio si la mayoría de transacciones las utilizas con tu tarjeta de débito y solo traes unos 20 o 30 dólares de emergencia. Por si en algún lugar no aceptas la tarjeta o te van a hacer algún tipo de cargo no te conviene pagar con la tarjeta de débito sino ahora con efectivo. Además estamos llegando a una etapa económicamente y de tecnología que ahora se va a utilizar todo por medio de internet, de tarjetas y demás. Por eso es bueno que poco a poco nos vayamos introduciendo e ir aprendiendo a dejar el efectivo un poquito atrás. Ahora vamos a comparar la tarjeta de crédito con la tarjeta de débito. En una tarjeta de crédito no estás utilizando tu dinero. Estás utilizando el dinero o la cantidad de crédito que te han dado la compañía que te dio la tarjeta de crédito. Cuando te dan una tarjeta de crédito dan lo que se llama una línea de crédito que puede ser por ejemplo de mil dólares. Y así que cuando usas una tarjeta de crédito no estás utilizando tus mil dólares sino estás utilizando los mil dólares de la compañía de tarjeta que te está dejando utilizar su dinero. Ahora, ¿cuál es la ganancia de ellos? Pues varía. A veces las tarjetas traen algún cargo pero en su gran mayoría es el interés. Ahora, esta parte no la podemos brincar porque el interés se genera en los gastos que realizas en el mes y después se crea un estado de cuenta. Pero si tú pagas el balance de la tarjeta en su totalidad, por ejemplo utilizaste los mil dólares y cubre los mil dólares, no estás pagando interés. Por eso siempre les recomiendo a todo mundo que nunca uses la tarjeta más de lo que puedes pagar. Una de las ventajas de usar una tarjeta de crédito es por ejemplo si se te llega a perder, en sí no está tu dinero en riesgo. Tú tendrás tu dinero aún en el banco. Y como es el dinero de la compañía que está en riesgo, ellos automáticamente cancelan todo tipo de transacción y muchas veces ellos exigen que les reembolsen las transacciones que se hicieron porque se perdió esa tarjeta y fueron cargos no autorizados. Mientras se hace la investigación, tu dinero no es el que está en juego y al final del día como fue una transacción no autorizada, pues es obvio que no la tendrás que pagar. Pero en ese transcurso de 30 días que se hace la investigación, tú puedes seguir utilizando tu dinero que tienes en tu banco. Ahora igual, muchos lugares no aceptan tarjetas de crédito, muchos lugares te van a hacer algún cargo por utilizar la tarjeta de crédito, pero para eso, como lo mencioné anteriormente, hay que cargar siempre un poco de efectivo, aún si se van a utilizar estos dos tipos de tarjetas. Ahora es cierto que las tarjetas de crédito son una tentación y uno está propenso a caer en deuda, pero en realidad uno debe ser disciplinado a la hora de utilizar una tarjeta y no utilizar más de lo que se puede pagar. Ahora, ¿qué es lo que diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito a la hora de usarla? Pues son todos los incentivos que tiene una tarjeta de crédito. Tienes que entender que las compañías de tarjeta de crédito lo que quieren es atraerte para que tú utilices la tarjeta, caigas en deuda y vivir del interés de lo que tú estás pagando. Pero para eso vamos a entrar a este juego, que es un juego peligroso porque se puede caer en deuda, pero vamos a jugar el juego a nuestro favor, que va a ser utilizar y tener todos los beneficios, pero no pagar nada de interés. Entonces utilizaremos la tarjeta de crédito como si fuera de débito. La pagaremos en su totalidad. Si decimos en el banco tengo mil dólares, solo voy a utilizar mil dólares en mi tarjeta de crédito. Una vez utilizarla voy a recibir incentivos o voy a recibir algún bono y entonces ahora transfiero los mil dólares que tenía. Si miro que son 200 dólares más, ¿sientes la tentación? ¿Lo voy haciendo el pago en plazos? No, porque esos 200 se va haciendo 400 y así sucesivamente y cuando menos te des cuenta ya tienes una deuda muy alta. Nunca gastes en la tarjeta de crédito más de lo que tienes en el banco para pagar. Entonces en una tarjeta de crédito no es ni la línea de crédito lo que la hace atractiva, ni el prestigio de la tarjeta, sino los beneficios que tiene esta tarjeta y estamos hablando más bien como los tan deseados puntos o el cashback que tiene. La clave sería encontrar una tarjeta que se acomode al estilo de vida que tenemos, o sea que se acomode a la actividad financiera que tenemos. Si somos una persona que gasta por ejemplo mil dólares en supermercados al mes, pues agarraremos una tarjeta que nos regrese el 5% de supermercados al mes. Estamos hablando que nos está regresando 50 dólares por mes. Si lo hacemos en más de un año, pues estamos hablando de alrededor 600 dólares que vamos a recibir de dinero que estuvimos utilizando en gastos que ya siempre hacíamos. Nunca debes de forzarte a hacer un gasto extra por querer ganar puntos. Simplemente tienen que ser gastos que tú simplemente haces en tu día cotidiano. Otro ejemplo sería la gasolina. Si eres una persona que usa, no sé, 250 dólares de gasolina entre todos los carros que tienes en casa, pues agarras una tarjeta que te regrese el 4 puntos por dólar, pues estás agarrando mil puntos al mes. Esos mil puntos son como 20 dólares, ¿verdad? Que en un año se hacen unos 240, es como si te hubiera salido un mes gratis de gasolina. Como digo, son gastos que tú ya haces, no son gastos que te vas a forzar a hacer a la hora de hacer la tarjeta. Simplemente vas a tener esta tarjeta y vas a decir, esta tarjeta la voy a usar exclusivo para comprar en supermercados y esta tarjeta exclusivo para utilizar en gasolina. Y así no caerás en deuda porque cada mes lo vas a cubrir en gastos que ya estás haciendo. Simplemente si vemos el supermercado, digamos 600 dólares, como lo mencionamos en el ejemplo, y en la gasolina otros 240 dólares, pues estamos hablando de casi mil dólares que estás obteniendo, 800 y tantos que estás obteniendo por gastos que tú ya haces en tu día cotidiano. Si lo haces con una tarjeta de débito o con dinero en efectivo, no estás recibiendo ningún tipo de retribución. Ahora, como lo mencioné, el chiste aquí es utilizar las tarjetas a nuestro favor, estar en el juego, pero siempre a ganancia de nosotros. Y no caer en dejar que el interés se genere en la tarjeta, cubrirla en su totalidad. Además, la tarjeta de débito no incrementa tu crédito, tu puntaje de crédito, no te hacen un historial crediticio. Igual el dinero no incrementa tu línea de crédito, no incrementa tu historial crediticio y tu puntaje crediticio. En cambio, las tarjetas de crédito sí lo hacen. Y así es que mucha gente le entramos a esto de las tarjetas una vez que entendemos esto y nunca dejamos que la tentación nos gane de comprar algo con el pretexto de que lo pagamos el siguiente mes. El chiste es siempre pagarlo ese mismo mes para no pagar nada de interés. Muy bien, amigos, esta es la información del día de hoy. Espero les esté ayudando esta información para que sepan diferenciar entre una tarjeta de débito y una de crédito porque muchas personas me han preguntado cuál es la diferencia. Deja en los comentarios qué utilizas más tu efectivo, tarjeta de crédito o tarjeta de débito y por qué es que lo utilizas. Compártenos ahí para que podamos cambiar un poquito de puntos de vista porque otras personas deciden mejor utilizar 100% el dinero en efectivo o porque otras personas deciden poner su dinero a que les cree un poquito más de dinero con el riesgo de caer en tentación de verdad generar deuda. Entonces, los invito a que dejen los comentarios, claro, los invito a que ya saben todo lo que viene con YouTube, darle like, suscribirse si no lo han hecho y compartirlo. Y sobre todo, como siempre, amigos, deseándoles que tengan un excelente día. Todas las tarjetas que llegan... En serio, justo cuando empiezo a grabar empiezan a hacer ruido. Todo el día no hicieron ruido, justo empiezo a grabar y empieza el ruido. ¡Suscríbete al canal!